Andrés Salazar Geni, felicitaciones, me parece que salió bien, como lo practicaste, por ahí como lo soñaste también. Sí, la verdad estoy muy contento de cómo salió, después de tanto esfuerzo que tuve, mucho estrés quizás, pero bueno, es la vida del músico y estoy muy contento de cómo salió, la verdad que toqué bastante cómodo y pude disfrutar el concierto, sobre todo, y bueno, lo bueno que parece que el público también disfrutó, así que todo muy contento. Una pieza linda para el público, pero se ve que compleja también para el músico, para interpretarla solo, ¿no? Sí, una pieza ya para el oído del público, es bastante agradable de escuchar, y bueno, como un intérprete Mozart era también violinista, entonces también compuso piezas un poquito, partes de la música en sí, justamente todo del solista, que vendría a ser un poco más un demuestro técnico, ¿verdad? Y eso sería lo complejo y bueno, lo difícil de la obra, y creo que me acerqué bastante. Bueno, además también tocaste sin partitura, o sea que lo sacaste, lo hiciste de memoria, eso habla también de que lo tuviste que estudiar mucho. Sí, sí, la partitura suele ser como un libro abierto si vos lees, pero una vez que conoces la historia, ya está acá, digamos, y es como leerlo diez veces el libro, entonces podés contar con todos los detalles, si querés contar la historia, contás con todos los detalles, y bueno, un poco, es eso lo que me pasa, tengo todas las notas grabadas acá, y aparte también la memoria auditiva, la muscular, y qué sé yo, o sea, un conjunto de memorias que ayudan. Y bueno, también un gran acompañamiento de la orquesta, Andrés Boye, para apoyarte a vos. Sí, estoy muy agradecido a la orquesta del Centro de Conocimiento por haber acompañado, y bueno, sobre todo el apoyo que siempre siento detrás, ¿verdad? Justamente, que bueno, al final, no es que yo soy solista, sí, pero es como, todos somos un equipo completo, y bueno, creo que se pudo demostrar que somos un equipo, ya desde la orquesta, director y solista, y bueno, gracias a eso se pudo disfrutar todo el concierto. Bueno, antes del concierto decía el maestro Norberto que estaba muy contento de que seas vos, que sos uno de esos pupilos, de los cuales tiene mucha esperanza, bueno, me parece que no lo defraudaste. Bueno, y espero que haya sido así, o sea, yo siempre un poco voy estudiando por mi futuro, porque me encanta el violín, amo el violín, y bueno, me gusta mucho progresar, sobre todo. Y bueno, y como hay mucha cercanía con el maestro, entonces, también hay como, busco un poco que mi maestro esté orgulloso de mí, por supuesto. Se disfruta del doble. Sí, se disfruta del doble, claro, por mí, estuvo re, ayudó a que sea cómodo el hecho de que sea mi maestro, y todo un honor, más o menos, para mí, el hecho de que él me haya dirigido, y bueno, y toda una historia compleja sobre la escuela, pero sí, la idea es estar orgulloso, y creo que él está orgulloso de mí, y yo estoy muy contento, y está contento, así que. Felicitaciones. Muchísimas gracias.